Eso se cuesta a niños, pero... Ok, se lleva todo mi dinero, hija puta, dame mi vuelta Amigos del Buen Comer, bienvenidos a una nueva etapa de California Abocados Hoy estamos en una de las ciudades más progresistas del mundo Líder en los derechos por las mujeres, líder en los derechos por la comunidad LGTBI Y famosa por ponerle nombre a una niebla persistente Que hoy no nos va a dejar ver uno de sus icónicos monumentos Ese es Carl y ahí se supone que está el Golden Gate Pero no veis nada, ni yo Puta vida Si es que no se puede controlar todo, vaya niebla Voy a comer un perrito No hay más Y no hay más O se va a la niebla o no... o nada De hecho Carl es tan especial que hasta tiene su propio Instagram Os dejo el Instagram aquí abajo Para que veáis y veáis que esto es verdad Están muy locos aquí Pero claro Dejo el día de vacaciones en un momento el cabrón ¿Cómo no se ve nada? Que no se ve nada detrás, que está todo nula, hostia Pero se ve algo Sí, claro Vamos a hacer un ejercicio de imaginación porque no vais a ver nada Pero en el momento de su construcción Este puente se planteó que fuera negro y amarillo O sea, negro y dorado Porque San Francisco, ya sabéis, le gusta el oro bastante ¿Qué pasa? Que al final decidieron que fuera rojo Porque se iba a ver mucho mejor en el entorno Y además se iba a ver un poquito más los días de niebla Como hoy Pero ya veis que no se ve una mierda Por lo menos puedes ver otras cosas Como este monumento al marinero solitario Bueno, no se ha podido ver desde lejos Pero vamos a intentar verlo desde cerca No prometo que se escuche una mierda Porque vamos al lado de una autopista Pero verlo lo vais a ver Aunque sea en plano corto Cruzar andando el Golden Gate Es una de las grandes atracciones turísticas de San Francisco Andando o en bici Nosotros organizamos nuestra ruta en coche De llegada a la ciudad Para ver el puente como primera experiencia Pero ver, lo que es ver, poco Este puente colgante de 1.280 metros Está suspendido sobre dos torres De 227 metros de altura Dejando otros 67 metros de altura Para que grandes barcos puedan pasar por debajo Se empezó a construir en 1933 Y se terminó en 1937 Costó 35 millones de dólares de la época Y fue pionero en medidas de seguridad Para los trabajadores Al instalar una gran malla Que salvó muchas vidas Los cables principales que sostienen el puente Tienen un diámetro de un metro Y pesan 12.000 toneladas Son tan pesados que era imposible transportarlos Así que se fabricaron allí mismo Usando un proceso de aislado de cables Que duró tres meses y nueve días El puente cuenta con seis carriles de coches Tres en cada dirección Dos paseos para peatones y bicis Y además se utiliza para el cruce De tendidos eléctricos Y conducciones de combustible Y ahora nos vamos al hotel Y a empezar la visita de la ciudad San Francisco Una de las ciudades más caras del mundo De hecho son los prácticamente creadores Del fenómeno de la gentrificación Si os fijáis por las calles Prácticamente no hay afroamericanos Los movieron hace muchos años A todos hacia Oakland Y empezaron después Con toda la población latina de Mission A las que van moviendo poco a poco Pero les está costando más Con los que no lo han hecho Es con Little China Son ellos que los mueva Entonces, sabiendo todo esto Que es una de las ciudades más caras del mundo A ver qué comemos Sin que nos sangren, por supuesto Por favor, el coche de Steve Urkel No se puede molar más Pero al lío ¿Sabéis dónde se puede comer barato? En China Y ahí van unos pequeños tips Para comer bien En cualquier Chinatown del mundo Número uno Saber chino Si no sabes chino Mira más o menos Antes de ir a un restaurante Que es lo que quieres comer Y lo que no quieres Sobre todo perder el miedo Que la comida está muy rica Y hay que ir a probar cosas Nosotros traíamos los deberes hechos Y nos aventuramos En la elección de una youtuber china Que recomendaba este restaurante Para comer un plato grande de arroz Con una proteína Por 9 dólares Campo Andrea pidió pollo a la naranja Yo pato asado al estilo chino Que tenía una cola hervida Súper rica Y Aniel Esta panceta china Mira Es como cochinillo Está bueno Irati pidió unos tallarines con gambas Un pelín más caros Pero con mucha cantidad Está buenísimo Tenía como un toque de canela Que me dejó volado Está muy bueno el panceta Una mezcla de dulce salada Perfecta Un arroz quema Está rico Está rico Y pan pidió otros tallarines Con pollo y verduras Que ya apetecían Bueno, esto tiene pinta De que me voy a quemar entera De mano Está muy bueno A ver con esto Contará con el de España ¿Qué tal? No, está mejor este ¿Qué te ha pasado, por favor? Hostia, pues Eran 22 22 Y le he dado 30 dólares Y me dice Ok, ok Se lleva todo mi dinero Hija puta Dame mi vuelta ¿Te jode? ¿Te jode? Anda Fantasma Te voy a bajar 8 dólares de propina Pero bueno Yo le he dejado 4, pavo Y ahí a ti te ha gritado Lo importante Tip La comida estaba buena La comida estaba muy rica Es cierto que maneras Poquitas Nosotros hemos comido muy bien Barato Eso sí Las formas Pues No puedes esperar las formas de un europeo Porque estos tíos son más brutos que un arabo Y seguimos por Chinatown En busca de algo dulce Nos lo pedía el cuerpo Y en este callejón Aparte de la fiesta Encontramos algo histórico La Golden Gate Fortune Cookie Factory Son las famosas Fortune Cookies Que te dan en todos los restaurantes chinos del mundo Todo el mundo piensa que son chinas Pero realmente se inventaron aquí En San Francisco Por Hamara Kamoto Perdón Es un nombre japonés Y es imposible Makoto Hagiwara Japonés de nacimiento Fue el que inventó las Fortune Cookies Makoto Hagiwara Inventó esta galleta en 1909 En esta fábrica Además de comprarlas Puedes ver como las hacen Una a una A mano Mientras la masa Aún está caliente La doblan E introducen un papelito Que dictaminará tu futuro Vamos a probarlas Pero tiene dentro Tiene dentro cosas Claro Es una Fortune Cookie Que lo que he perdido Lo voy a encontrar en un mes ¿Cómo te van a extender? Success is a journey Not a destination O sea, no vale para nada Y el número Para el euro millón También te dan Oh, bien Esos son tus números De la suerte Esta semana ¿Ah, sí? Sí El 11 A ver, a ver 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 A ver qué te ha dicho De verdad De verdad que estas galletas Son adictivas Pero oye Que San Francisco No solo es Chinatown Que hay más cosas Vamos al puerto Lo que no sé si sabéis Es que el primer nombre De San Francisco No fue San Francisco Fue hierbabuena Y se lo pusieron los españoles Porque en la zona Abundaba esa planta ¿Cómo te quedas? Y aprovechando este set perruno Y esta comida para perros Tan fancy Decir que aquí en San Francisco Ahora mismo hay Más perros Que niños censados Unos 10.000 perros más Una locura Y este puente Que veis ahí Es el de la bahía Que el Golden Gate Se llevará la fama Pero este Es el más grande Pero bueno Que no os he dicho todavía Porque el equipo de fútbol De la ciudad Se llama 49ers Pues es muy sencillo Es un homenaje Al mejor año de la ciudad Porque en 1949 Se encontró Una gran beta de oro En la ciudad De San Francisco Y lo celebran De esta manera 49ers De hecho si os fijáis El color del equipo Son rojo Y dorado Y mira tú Andando Nos encontramos Con esta tienda de Amazon Donde entras Coges lo que quieres Y te lo llevas Y ya te lo cobran Solo en tu cuenta Magia Y cosas que Bueno Daban un poquito de miedo Para sacarnos El mal sabor de boca Más azúcar Chocolate En Girardelli La chocolatería Más famosa De la ciudad Esta compañía Es la filial americana De la famosa Lind y Sprungly Y se llama así Por su fundador Domingo Girardelli Que la fundó En 1852 La segunda Más antigua De Estados Unidos Marchando unos chocolates Calientes Y batidos Saba frigo Saba frigo pie No Saba frigo pie Sí Un poquito Sí que sabe Frio pie Como un poquito Muchito Está de la hostia Tengo un problema Con el sabor a fresa ¿Algún friki De las pelis de vaqueros En la sala? Para vosotros Una auténtica diligencia Que transportaba El correo Divisas Y pasajeros De la compañía Wells Fargo Que hoy Es uno de los bancos Más importantes Del país Y aquí Las primeras oficinas De Francis Ford Coppola En este edificio Se escribió El guión Del padrino Algo mejor Para comenzar Nuestro paseo Por Little Italy Lo dudo Un barrio Lleno de vida De rincones Pintorescos De cultura De arte De música Y como no De comida Te quejas de las cuestas De tu ciudad Que si Vigo Que si Madrid Mira chaval Aquí Al Illuminati Que se le ocurrió Crear la ciudad De San Francisco Se le ocurrió hacerlo Encima De más de 50 De metacolinas O sea Que otra cosa no Pero cuesta es un cholo Oye ¿Esto se considera trekking O no se considera trekking? La puta madre La bici De eléctrica Me viene mejor adelgazar Y aquí tenéis la icónica Y aquí tenéis la icónica Lumber Street Instagram Reality Con ocho curvas cerradas Esta calle Es la más retorcida Del mundo Antes era como las demás Pero en 1922 Decidieron añadir las curvas Para que todos los coches Pudieran subirla La cima De Russian Hills Tremendas vistas Hace frío en esta ciudad También os lo digo Muy bien Me toca bajar Hasta ahora Esa casa Esa sí Es la casa de Miss Top Fire ¿De veras? Oh Qué maravilla Oh Queridos Oh Queridos Oh Queridos Hola Tremendo Melocotonazo Qué peli más bonita Como nuestra cena Un restaurante De comida mexicana Con un local Bonito Y una atención Aún mejor Da gusto el cariño Después de la mala La Elchechina Llevábamos todo el día Comiendo Pero ¿Quién le dice Que no a unos nachos? O a unos tacos ¿Ya habéis elegido Vosotros los ronos Que no se nos va a dar a mí? La verdad es que sí Ya me ha pasado Y a Niel diciendo Yo es que tampoco Tengo mucha hambre No, no, no Pues toma ya Pues No, no, no No, no No, no No vamos a cenar Y al final Hemos encontrado Un sitio Como Lava Está guay Bien de precio Bien de Lima Y ¡Órale güey! Miradla La mítica que se cuela En las fotos de la peña Por ahí A ver si Parecen de México Tres tacos Uno de asada Uno de carnitas Y uno del pastor Asada ¿Qué bien hemos hecho, María? Carnitas ¡Nie! Carnitas El de la carne asada No me... O sea, el de carnitas Mira, tengo todo El de la carne asada Perdón Pastor, baby Pastor Check Come Y a dormir Y a dormir Que en el próximo episodio La cosa viene caliente Amigos del buen comer Esto no deja de ser Un programa de YouTube Así que ya sabéis lo que toca Dale A suscribirte No sé, por aquí Por favor Regaladnos un like Y si queréis contarnos algo Ahí tenéis los comentarios Y para las redes sociales Podéis utilizar el hashtag Amigos del buen comer Y nosotros publicaremos En nuestro Instagram Y en nuestro Facebook Los mejores porn food Que nos mandéis ¡A comer!